El Ministerio de Cultura cerró la ruta 1 del Camino del Inca por los daños que produjo un incendio forestal. El incendio se registró en siete sectores y afectó alrededor de dos kilómetros pasenando el desprendimiento de rocas en esta ruta. Este cierre será por tres días, en lo que terminan con la recuperación de la zona y se adopten medidas de seguridad para prevenir algún accidente. En tanto, la Catera de Cultura anunció la apertura de dos puentes para el nuevo acceso a la ciudad de la Inca en los que terminan los trabajos.